Y esto lo celebramos en la Eucaristía. ¿Cada vez que comulgamos, celebramos esto? No, pues comulgamos nuestra condena, dice Pablo. Mejor no comulgar, decían los cansenistas. Mejor no comulgar. Se equivocaban los cansenistas, están condenados. Pero por lo menos tenían un respeto tremendo. Bueno, respeto no es una palabra muy cristiana. Digamos un, no sé, un pasmo tremendo. Que no se pueden acercar si aquí está el secreto y las llaves de todo el lío humano y divino que estamos manejando. Eso sí, eso sí, verdad. Lo que pasa es que como nosotros somos también humanos divinos, tenemos todo el derecho de entrar. Es más, es que nuestro lugar propio es este cogollo. Pero sí que hay que comulgar, pero sabiendo lo que hacemos, sabiendo lo que hacemos, cada vez que comulgas, sucede el milagro de que las cosas quedan aquietadas porque el seno de las cosas que ambiciona a Dios siente que en la comunión llega Dios al seno de las cosas. Él está diciendo al pan, tú querías ser eterno, pues tenías razón, porque lo eres. Toma, y se pone él. Y al vino, tú querías ser eterno, pues no te equivocabas, guapo, porque ya ves, lo eres. Y se pone él. Y viene el trabajo del hombre, que es nuestro trabajo de cada día, tan mal baratado y tan mal pagado y tan mal estimado como hoy en día sucede. Y este trabajo del hombre viene, Dios dice, cuando tú trabajabas, que sudabas en tu trabajo, querías tú, pues tenías razón. Fíjate, o sea que los demás no tienen razón, ¿eh? Cuando dice, aquí hay que trabajar para vivir. No tienen razón. No es la explicación. Es una explicación, pero la explicación no es. Hay que trabajar porque si uno se entretiene por lo menos. No es la explicación. Es que hay que trabajar... No, no, no. La explicación es que el trabajo, si lo abres como la granada, el corazón del trabajo son ganas de infinito. Pero ¿quién sabe si los otros tienen razón o no? No, el trabajo es para ganar dinero. Y termina aquí. ¿Quién sabe? No, la presencia de Dios en la Eucaristía te dice que eso no tienen razón. Los que tienen razón son los que dicen, el trabajo quiere profundizar cada vez más en sí mismo de forma que, esos tienen razón. ¿Y cómo lo dice Dios que tiene razón? No lo dice diciéndolo. Lo dice metiéndose dentro y diciendo, es tan verdad que el corazón de las cosas desea la eternidad, que sólo encuentra respuesta cuando la eternidad llega. Y la eternidad soy yo, que es Dios. Eso celebramos en la Eucaristía. Es decir, celebramos el misterio de la encarnación y de la creación total. Por eso, la Eucaristía, como veremos al final del curso, cuarta vez, cuando veremos al final del curso, la Eucaristía es la celebración de la maravilla que es haber nacido. ¿Y cuál es la maravilla de haber nacido? Pues pinto el diagrama y pasamos al diálogo que hoy sí podemos hacer. No perdamos de vista esta lección de hoy, un poco pesada, pero que es esencial para que entendamos el curso, y sobre todo para que sea verdad lo que hemos dicho al principio. ¿Se acuerdan? El mundo se salvará y el lugar donde se salvará somos nosotros. Todas las esperanzas están fundadas en estos misterios que estamos diciendo, en la celebración de la maravilla que somos y que está siendo toda la creación. Otros caminos no pasan. Consumir sacramentos no conduce a nada. Ir a misa por obligación no tiene futuro de ninguna clase. Obedecer al Papa porque está en el Vaticano no tiene sentido ninguno. Entrar en el corazón de las cosas y caer de rodillas y quedarse extasiado ante la maravilla de la creación de Dios, Dios que habita su creación y que la es, entonces sí todo se llena de sentido. Lo curioso es que las religiones de la tierra y también la nuestra mal manipuladas nos han llevado a la periferia. Y lo hacemos todo menos lo esencial. Como cuando la gente te dice esto, yo voy a misa para salvarme. Pues lo siento, guapo, has equivocado el camino, ¿eh? No te salvarás. No me dirás que es posible que sin ir a misa con otras intenciones salve. Ir a misa con esas intenciones no salva, eso está claro. Y recibir sacramentos con la intención de salvarte, sin más. Salvarse significa cosas muy grandes, ¿eh? Yo digo salvarse en el sentido vulgar. Salvarse. No conduce a nada. Salvarse no es... Es que yo no sé. Salvarse significa pasar por la vida así. No ensuciándose demasiado y al final llegar y decirle al Señor de las barbas, San Pedro, vengo a salvarme. Pero es animal. No. Uno se salva metiéndose en el corazón de esta vida que has derrochado tontamente. Tú no has estado nunca en el corazón de nada, guapo. No te puedo salvar yo. La salvación es ahora. Este punto... Ahí ya no está. Está bien que ya no esté porque es fugaz. Este punto es vital. Que te coloques en el centro de las cosas. Porque en el centro de las cosas se está realizando el milagro de que lo temporal se hace eterno. En el corazón de las cosas. Tú no has estado. Pues si también has hecho el milagro. Ya está. Mira si es fácil. ¿Y cuál es el milagro que celebramos? Si la creación de Dios se entiende como un punto de partida, podemos llamar alfa. Digamos que Dios crea de una forma dinámica, por esto abro aquí el ángulo. El tiempo corre hacia acá. Esto es el tiempo. Empieza la creación y Dios crea. Y al crear la creación se pone en marcha, pero siempre engrosando las cosas. Empieza lo mineral, lo vegetal, y sigue lo vegetal y lo mineral mezclado. Va creciendo cada vez más. Hasta que por aquí llega también el hombre, todavía más ancho, más contenido. Hasta que un día, sobre la línea de esta historia de la creación en eclosión, digamos que esto es una... bueno, aquí sería la diástole, esto se ensancha. La diástole, la apertura de la creación que respira fuerte, la diástole llega a ser tal que aquí engendra no ya al hombre, sino al hombre central. Esta es Cristo. Esta es la venida de Cristo. Todo se creó para que él viniera, Pablo y Juan. Todo se creó. Cuando Alfa empezó, ya es intención de Dios que esto se ponga a caminar hasta que llegue la plenitud de los tiempos en que llega el hombre perfecto. El hombre perfecto que no lo es, sino por una razón, porque es Dios. Calcedonia. No se pierda de vista. Jesús es un hombre perfecto porque es Dios. Si Jesús no fuera Dios, no sería hombre perfecto. El hombre sólo puede ser perfecto cuando alcanza a Dios. Porque sin Dios, el hombre no es terminado. El hombre termina en Dios, en lo infinito. Y el hombre lleva consigo toda la creación. El hombre es el lugar de la creación donde la creación alcanza su dimensión. Es el cogollo que hay que celebrar. Y cuando este hombre se reúne luego en grupo llama, otra vez la creación se supercondensa. Bien, esta es la diástole. Pero a partir de la venida de Cristo, así como todas las cosas se abren hacia Cristo, hacia el hombre total, a partir de Cristo viene una sístole, se van centrándose en el punto omega, que sería la sístole, que a la vez es Dios. Está claro, esto se pliega y el punto de partida es el mismo punto que la llegada. Y esto se llama la salvación. Digamos, por tanto, tengo lo mismo, aquel lugar donde la creación empieza a ser salvada es Cristo. Mira si es fácil. Ves, como hay un punto, lo ha llamado la iglesia para los cristianos, pero digamos el hombre, total y consciente, hay un punto donde la creación en eclosión se repliega hacia su totalidad, desde la sístole a la diástole, desde la comprensión, desde la expresión a la compresión. Y este lugar es el hombre, el hombre perfecto, el hombre no logrado todavía no es, es una esperanza como nosotros, pero esta esperanza se logra en Cristo y en cada uno de nosotros, cuando somos realmente conscientes de nuestro ser divino. He dicho lo mismo, pero con un diagrama muy fácil de retener. Dios lo crea todo y todo crece. Alfa se ensancha cada vez más, a través de millones y millones de años. Hasta que al final, Alfa da de sí lo humano, que ya es un milagro. Pero lo humano además sigue creciendo, hasta que alcanza su plenitud, el punto más alto de lo humano, es cuando lo humano se une y se hace una cosa, una sola cosa con Dios. Jesús es verdadero hombre, porque es verdadero Dios. A partir de ese momento, toda la historia, ya lograda esta plenitud, ahora va abarcando al hombre, de forma que cada vez más el hombre es desde Cristo, es salvado. Aquí todo camina hacia Cristo, desde aquí todo camina desde Cristo. Y Cristo, ¿qué viene a significar aquí? Viene a significar toda la dinamis, toda la fuerza de la creación, concentrada en el hombre, que justamente es el punto en el cual Dios, Cristo es Dios, adviene a la creación diciéndole, yo te creé, no para que pares aquí, sino para que pares aquí. Alfa no es alfa para que sea alfa sub 1, 2, 3, 4, sino para que alfa sea omega. Absolutamente lo mismo y absolutamente diferente. Otra vez, la tensión de que hablábamos. Este punto también es de tensión, alfa y omega son la misma cosa, pero en tensión. La salvación es el final de la creación y la creación es el principio de la salvación. Y aquí en medio, la creación y la salvación están en tensión, en Cristo ya están divinizados, pero en el hombre están en tensión, de forma que la creación camina hacia la salvación, pero no lo es todavía. O que la salvación es creación, pero no es la plenitud de la creación todavía. El diagrama, por tanto, nos enseña que hay un lugar entre la creación y la salvación, que son lo mismo, Dios crea para salvar, y Dios salva porque ha creado, pero hay que decirlo en dos tiempos, en tensión. Esta línea, esta cuerda tensa entre la creación y la salvación, tiene un punto central, que es Cristo como símbolo, además de realidad, superrealidad, es el símbolo en el cual el fruto de la creación, lo humano, ya tiene en sí el final de la creación, que es la salvación, lo divino. Y en Cristo se juntan Dios y hombre, pero no como dos cosas superpuestas empanadas, como diría Lutero, no es que Cristo es un hombre que contiene a Dios, esto es herético. Dios no está empanado en Cristo, no, 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 Dios es Dios hombre en Cristo. Cristo es hombre verdadero porque es Dios, porque sin ser Dios no se es hombre verdadero. El hombre es un ser de tal categoría, cuidado que esto se entiende mal a veces, si yo digo, el hombre necesita a Dios para ser verdadero hombre, estoy diciendo, parece que estoy diciendo, que el hombre está subordinado a Dios, Dios es esclavizado por Dios, necesita a Dios, Dios le ha hecho necesitado de... Esto está mal entendido. El hombre es un ser de tal categoría que sólo el infinito le satisface. Eso significa que necesita a Dios. Es de tal categoría el hombre, es un pozo tan profundo, que si el agua que metes dentro no es interminable, el pozo no se llena. Entonces no es una dependencia de Dios en el sentido, yo que sé, dominativo, como sería depender del rey o del propietario, no, no, es una dependencia de Dios esencial. Por eso Trento dice que en la Eucaristía, que es esto de aquí, está Dios, Cristo como Dios, verdadera, real y sustancial. ¿Ves que me han dicho? No empanado. Pues entonces empanado no es verdadero, no es el cogollo, no es real, tampoco es verdaderamente real, porque la realidad del pan es la paneidad y no está tocada por Cristo, según Lutero. Y sustancial, porque la sustancia, sea lo que sea, es aquello que ya no existe, de forma que la sustancia llega a ser sustancia cuando es sustancia de Dios. Antes no es sustancia. Como el hombre llega a ser hombre cuando es Dios, antes no acaba de ser hombre. Y esto se dice todo en Cristo como centro de la historia que puso San Pablo y San Juan. Centro de la historia significa, en él confluyen todos los vectores, todas las dinámicas de la creación. En él, por él y para él. ¿Y quién es él? Hombre Dios. O mejor dicho, un hombre que es hombre porque es Dios. A partir de ese momento todo cambia en la historia. Ahora ya se concentra todo desde Cristo, es decir, donde Dios ya ha tocado al hombre, a partir de este momento, cada vez más el hombre va siendo Dios, de forma que toda la creación es arrastrada a la salvación, que es el cogollo de la salvación, de la creación. Es como el pan. ¿La creación se aquieta, se consuela, siendo creatividad? No. Mientras el cogollo de la creación sea creatividad, o creacionalidad, mejor, creacionalidad, la creación no está satisfecha. La creación estará satisfecha cuando sea salvación. ¿Y salvación qué significa? Entrar en la dimensión de Dios, que es definitivo. Mientras la creación es creacional, Pablo, a los romanos, gemimos como en dolores de parto. Toda la creación gime y cruje queriendo engendrar. ¿Lo ves? Pero la creación no es hermosamente maravillosa. No es una sinfonía la creación, sino la destruimos. Bueno, pues siendo tan maravillosa toda la creación, acumula estrellas, verás. ¿No has pensado si en vez de tener un sol tuviéramos dos millones de soles aquí al lado? Bueno, no durábamos desde luego, pero sería una luz insoportable, de pura luz. Toda la creación, toda la creación, mientras sea creación, no está quieta, no se conforma. ¿Y qué quiere entonces la creación? Ser salvada. Todo gime de ganas de parir su propio ser que no está parido. Fíjate. Somos seres sin acabar de parir. Exactamente. Por eso somos engendrados constantemente. Y esto lo celebramos cada vez que celebramos a Jesús o la Eucaristía o el encuentro para los cristianos en iglesia, en reunión de seres que conocen su destino y que lo celebran, que sienten por dentro ya moverse las aguas de la eternidad mezcladas con las aguas de la tierra. No se puede ser hombre sin ser a la vez Dios.